Está ahí tumbado, ¿verdad? Joder, es que siempre, tío, nos hemos reventado a tiros. Está piqueando a todo el mundo. Ah, lo mató, eh? Lo había herido. Cuidado, eh. Miguel me da la puerta, por favor. Piquea otra por abajo, joder, no. ¿Lichero? Hostia. Qué pute. Ay, le has visto un pie, un pie, un pie, Miguel. ¿Yo? Sí, si te tiras. Estabas viendo un pie en las taquillas. O Yamato, ¿quién es Yamato? Yo, yo, sí. Más a la derecha. Espera, ¿ese? Ahí. Ahí, 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 míralo, ahí. Me has engañado, David, me has engañado. He sido engañado. Cuidado a pegada. Tiro uno, hay uno abajo del todo. Uy, la Claymore ahí para qué? Para el Oryx. Hay Oryx. Ves que hay Oryx a la derecha. Pusiarlo, pusiarlo. Pusiarlo, pusiarlo. Pusiarlo, pusiarlo. Pusiarlo, pusiarlo. Hola, pago, Minsters. Queda Oryx, taquillas. Taquillas, taquillas. Debe estar chingüí. Vamos juntos, pero... Están melas conmigo. Oryx, taquillas. ¡Ay, Dios! Es el mayor. Joder, en serio, lo dio en holograma. Espera, droneo, droneo chingüe. Vamos a hacerlo bien. Estas me las conozco. A ver, yo creo que puedo plantar. Está aquí, ¿vale? Está, déjalo ahí. Si lo dejo, déjalo a un lado. Se va, Nighty. Rodeo, rodeo. Un plan. Solo queda un agente del equipo de cara. Está, está dentro del cuartito. Está dentro del cuartito. Está dentro del cuartito. ¿Qué? No, yo lo he matado. Puta madre, tío. No, he estradeado. ¿Se os ha caído? A mí no. Buah, se os va la mierda. No se hacen desde Beijing. No, no. ¿Ya os va? Me arranco. Hasta el momento me ha dejado tirar el drone. Ah, no, no. Ay, mira. Si se buguea, mato a uno, tú. Sí, sí. Ah, sí. El ORIX romeando. No, tío, pero estáis eso por jugar, tío. Encima del otro maga. Eh, me voy deportando para atrás. ¿Entonces es el este? Es el que está aquí. Sí. Claro. Está matando. Sí, porque ellos están muy bien, eh. El Nico va igual que yo, tío. Sí, no. Sí, yo no. Hostia, qué lag, chaval. Quiero que he parado, yo. Creo que he parado. Está cargando. Hay muchísimos lag, eh. No ha sido eso. No ha marcado que quería yo, no. Voy a dronear. No, no puedo. Oye, para plantar en main, en la ventana, chicos. ¿Puede alguien ir a plantar? Oye, vale. Aquí queda uno. Uno romeando. No hay que ir a buscarles, tío. Hay que plantar. Vino, vamos a plantar los tres. Los dos en punto, en bomba de A. Por eso, vais a plantar yo que tengo la conexión. Yo tengo main, yo tengo main. No lo tenéis cerca del servidor. Si esto deja de agarrar la gafas. Si esto deja de agarrar la gafas. No lo vais a inside. ¿Qué hace ese? No sé. No, intenta apuntar ya. Lo tira un drone o algo. Libby está campeando. Lo tengo aquí, Miguel, 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 Miguel. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo estoy arriba, eh. Que tal de la bomba. Ya, pero ¿no tienes agujero al suelo? Si, pero yo aquí no lo veo, eh. Pues se está colado. ¿Imposible? ¿Por dónde? Está detrás de la mesa, amigo. El último, en ping-2. ¿Quién es? Voy a plantar yo, anda. ¿Pero dónde te has puesto a plantar, tío? Ahí. Bueno, vamos a la derecha. ¿Planta aquí? Claro. Es que te has ido ahí, ¿no? Ahí te ha enchufando desde... Sí, pero la... Pero la Valkyria me ha pulsado la puerta. Ah, no, la puerta... La puerta... No, no. Esto va arriba, claro. Hay que localizar y desactivar una bomba, chicos. No me avisas. No me avisas. Mira que te avisa. El Roger. Ha reservado. Hoy. Pero... A día de hoy, ¿no te has preguntado por qué hay dos bombas y solo desactivamos una? Cositas que poca gente saben. Cositas que poca gente saben. Lo veo como pasos aquí. Oryxon Customs Se lo ha cargado y si Matado a Libby dentro del punto eh Joder otra vez me maté igual coño Muerto otra dentro del punto Por esto lo castes ¿Custom? 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 Vale ¿Vale? ¿Bomba pequeña mute esta va? Vale buena cheque Madre mía no creo lo que he hecho con el Mbabi Jijiji 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 Hoy la primera vez que me dicen eso La primera vez que carrea Normal no? Ya si la verdad es que joder estoy emocionado No todos los días se carrea Tío no van a venir por aquí pero bueno No tengo que atacar con el Mbabi Jijiji 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 Que toxico a Nicolás No es que creo que son español No se yo por el pin siempre que tienen pin así les hablo español No voy a morir. ¿Y esto o tenéis abierto por algo? Spunking Celestial. Solo tengo un intento, chicos. Madre mía. Voy a recargar, ¡cubridme! ¿No ha tocado? Se ha ido a pichu. ¿Qué ha pitado por ahí al fondo? ¿Cuántos trojáis, creo, eh? Sí, la ropa más pequeña. Soy una seta. Esclamación cofre, Sadie. Mi madre es mañana. ¡Ay! ¡Que siga ahí! Va Baxter desde la calle. Con un escudo, sí. Están en Baxter los dos, ¿vale? En las traseras. All right. ¿Aquí está ahí conmigo? Está ahí de izquierda. Que están en Baxter, chicos. Podéis ayudarlo. Está en el huequito de triples. De escaleras traseras, creo. Puede que haya ido a la calle. No salga. ¡Ay! Uy. Vale. Eliminaron a los atacantes. Pero... Si hay suerte. Me voy a dormir. Si hay suerte, no me despierto más. Tu hermano ha puesto a la voluntad. No se me ha tan engañado. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Van por abajo. Customs. Ya podemos dejar de preocuparnos por las... Eh, custom, custom. Me mata, tío. Metad de vida en customs. En la doble de customs. Hombre, mi de jet. ¿Dónde estabas? A uno de vida, Laya Cuarta No, tío, hostia Ventanilla, ese Uno en taller Yendo hacia punto Ah, es que está conectado Sobre todo, no me entrena Sí, lo ha conectado Buena Vete por taller, yo creo Derecha ¿En reina está en modo streamer? Si no Debería Rec, por abajo Me encanta ese Cómo jugamos a este punto El Vigilancla y el resto es Romeo No hay info Tío, qué asco que dan Me bridgean Sí, son muy pesados Son muy pesados Tóxicos 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 ¿Qué equipo es este? Otro por el main Otro por el main Tóxicos Voy a ir con ellos Tóxicos Sí Este spot lo tenés tatuado Este spot lo tenés tatuado Nuich Pero... No sabes dónde están El último tonto está afuera Está allá al fondo en su spawn Tío Esa es la verdad No nos sale por ahí arriba ¿Apuntar ahí? No, no Una smurf, GG Ahí arriba, estoy ahí arriba Yo voy a ir a por él, ¿eh? Estoy ahí arriba ¿Y ahí? No lo veo, ¿eh? Está aquí, un pin 3 ¡Atacad! Está reventado el pavo ¡Qué chavito, hombre, tío! Dios bendiga mi mano Mira, está soltero, no digo más Y sin camiseta también ¡Qué chavito! ¡Qué chavito! ¡Qué chavito! ¡Qué chavito! ¡Qué chavito! ¡Gracias!